¡Suscríbete! 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 La vida a mí aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo, ventas abiertas Entre las que un día me escondí por ti Sin ti no veo aquella luz Que con cariño me mostraba Cada día al amanecer Tal vez el tiempo nos reúna En una vieja cuna Cuando volvamos a nacer Siento el hielo que me quema en mi interior No, no, quiero tu beso Pero no lo tengo yo, no Por ti la vida a mí Y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo, ventas abiertas En las que un día me escondí por ti Y la vida a mí y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo, ventas abiertas Entre las que un día me escondí por ti Y la vida a mí y aún la daría si pudiese ser así Las puertas del cielo, ventas abiertas En las que un día me escondí por ti Las puertas del cielo, ventas abiertas La vida a mí me escondí por ti ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!